¿Qué es el intento de asesinato? ¿Robo frustrado con violencia? ¿Intento de fuga? ¿Secuestro en grado de tentativa? ¿Has hecho algo bien en tu puta vida? ¿Eres la típica gilipollas que morirá de una sobredosis en los servicios de cualquier antro de mala muerte? Así que te hago un favor si te meto en la cárcel. ¿O no? Danos el nombre de tu colega. ¿No te voy a decir una puta mierda? Sandra, Inés, Carmen y Paula. No tenían más de 12 años. Soñaban con el cantante de la portada del Super Pop y con que el chico de la fila de atrás le diera su primer beso. Pero eso no va a pasar. Porque el hijo de puta al que encubres las violó antes de acabar con sus vidas. Es que si te digo quién es, ahora que violones a mí. Y si no me lo dices, vas a salir de aquí, pero con las putas piernas por delante. Tú montas con Ana. Aprenderás. Conoces cada herida. Cada recuerdo. Cada historia. Toda su felicidad gira en torno a ti. No lo captas. Imagínate el día de su boda. Yo en una habitación a solas con Ana. Agüecándole el pelo. Arreglándole el vestido. Diciéndole que ninguna mujer ha estado antes tan hermosa. Y mi miedo es que ella esté pensando. Ojalá mamá estuviera aquí. Pero la verdad es que mejoró vas enormemente. Y sé que es... Bueno, creo que es mejor que ahora no tenga contacto contigo. Porque no estás preparado. Y ya eres bastante mayor para no estar preparado. Y yo soy muy mayor para ignorar eso. Pero sí es cierto que hubo... Algunos detalles extraordinarios que sí tuvieron lugar. Así que... Gracias por el viaje. Buenas noches. Venga, mujer, anímate. Si a ti no te vale decir que no fumes aquí. Vale. Dama, prima. Gracias. Así que te dan una suite estupenda y también la utilizan para tu publicidad. Suena un poco rata, ¿no? Bueno, es una suite. Lo que hacen es dividirla. Ojalá, pero... ¿Por qué no te dan una suite a ti y luego cogen otra para la prensa? Bueno, pues es que lo que he hecho era algo de bajo presupuesto. Aún así es un poco cutre, ¿no? ¿Has oído algo referida al caso Matroska? No, cariño. No sé nada de ese caso. Bueno, un perfume de los caros. Muchas gracias por verme. Gracias a ti. Y gracias por todos los regalos lujosos. No es nada. Seguro que son productos de promoción, ¿eh? Seguro que a ti te regalan todo tipo de cosas. ¿Qué más? Joyas, ropa, coches... Bueno, pues mira, no. Coches no. Alguna vez me dan maquillaje y cosas así. Pero bueno, es que lo siento, pero es que no he tenido tiempo de ir de compras. No, no, sí está estupendo. Está muy bien. El perfume me encanta. Tiene gracia. Cuando tienes pasta, te regalan todo tipo de cosas. En cambio, cuando no tienes un duro... ¿Sí? No, estoy en el hall del hotel. Sí. No, no, no te preocupes. En dos minutos estoy arriba. Venga, de acuerdo, hasta ahora. Oye, lo siento, pero me tengo que ir. Pero me ha encantado volverte a ver. ¿Otra vez al curre, eh? Sí. Bueno, que lo he dicho, que a ver si la próxima vez que nos veamos me presentas a José, ¿vale? Venga. Claro. Hasta luego. Lucas. Perdone, aquí no se puede fumar. Yo nunca he querido ser madre. Compartirlo contigo es una cosa. Encargarme ir sola al resto de mi vida, siempre siendo comparada contigo, tú eres perfecta. Recuerdo el día en que te vi. Desde entonces pienso en ti. Desde entonces pienso en ti. Tiemblo cuando oigo tu voz Susurrando en mi interior Sueño cuando te besé Aquella vez que te amé Cada poro de tu piel Cada rincón de mi ser No, no, no No, no No, no No, no